¿Cómo te estás preparando tú para esta cuaresma 2023? Cada año en ocasión de la cuaresma, la Iglesia Católica los está invitando a una sincera revisión de nuestra vida a la luz de la enseñanza evangelizadora. Dios Padre ha pagado por nosotros en su Hijo el precio de recado, un precio verdaderamente exorbitante frente a la justicia de la cruz. El corazón de la sabiduría del pueblo de Israel encontramos un vínculo profundo entre la fe en Dios que los levanta del polvo al del palido. Entrar en la cuaresma significa por tanto renovar la decisión personal y comunitaria de enfrentar el mal junto a Cristo en la cruz, que es el único camino que lleva a la victoria del amor sobre el odio, de la generosidad, sobre el egoísmo, de la paz, sobre la violencia. Desde esta perspectiva, la cuaresma es verdaderamente una ocasión de intenso compromiso espiritual profunda sobre la gracia de Cristo, que la ceniza los conduzca a la oración, a la limosna y el ayuno. Invitamos a todos ustedes para no dejar pasar este tiempo especial que el mismo Dios los está regalando nuevamente, convertirlos y creer en el Evangelio. La cuaresma culmina con el trido pascual. Ahora el día de la salvación. Dios está llamando a su pueblo que se deje purificar con la penitencia y el ayuno. La oración y la caridad. Con la penitencia y el ayuno, la oración y la caridad. Gracias por seguirnos caminando con Jesús H.N. Desde Honduras, para el mundo. Gracias por ver el video.